Trujiente Pie de Peranju Vámonos Comenzamos por quitarle las tapas a la pera Partimos en laminitas de un poco menos de medio centímetro Así mero sin llegar al centro Lo hacemos con dos peras O depende el tamaño de pie que tú te vayas a hacer En el de hierro bien caliente Aceite de aguacata y mantequilla Que se derrita muy bien Le dejamos caer la pera por unos 10 minutitos Que caramelice Media taza de piloncillo granulado Medio limón amarillo Un poquito de acidez Pero también nos ayuda a caramelizar Potenciamos el sabor con sal Y le acentuamos los aromas con pimienta negra Seguimos moviendo ¡Qué aroma! Después de unos 15 minutos de que quede bien caramelizado Retiramos de la estufa y enharinamos la mesa Aquí utilizamos masa de hojaldre Esta la consigues en cualquier panadería Ya lista La aplanamos muy bien con un rodillo Igual un espesor de medio centímetro Yo voy a usar un sartén de hierro Porque me ayuda con una costra más crujiente Lo lubricamos muy bien con aceitito Para que no se pegue Hacemos una canastita con la masita de hojaldre Con la ayuda de un cuchillo retiramos el exceso Y reservamos para hacerle la tapa Rellenamos este meriquetén Aplanamos la masa que nos sobró Y se la ponemos de tapa Cerramos muy bien con las manoples Igualito Con el cuchillo retiramos el exceso Con la punta del cuchillo Hacemos unas pequeñas incisiones Para liberar calor Con todo el chucky que nos sobró De nuestras peras Barnizamos Y va al asador Con madera de cerezo A 350 grados Fahrenheit 25 minutitos Y va pa' afuera Es el sonido de que esto quedó De No te oigo traes tenis Chécate nomás Salecita al estilo de su amigo Y va pa' adentro Nos vemos muy pronto en otro video Buen provecho Y este fue un bye De De veran you Síguenos en nuestras redes sociales Como domando la parrilla Buen provecho